La tarde de este martes, la guardia de la Virgen de Zapopan y los francistanos llevaron la imagen de la Virgen de Zapopan a la Catedral Metropolitana, donde permanecerá tres días para que el 12 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, se emprenda la romería hacia la Basílica de Zapopan. La generala, con su atuendo de peregrina en color blanco, fue cargada en andas por los franciscanos. Con sus fieles guardias y recibida por el cuerpo del cabildo metropolitano, los canónicos, quienes condujeron hasta el altar a la imagen y después de la oración de la salve en latín, fue colocada en el nicho preparado exprofeso. El rector de la Basílica de Zapopan, Fray Francisco Javier Duarte, comentó que la imagen peregrina será retirada luego de la misa del patrocinio para que la original permanezca en la Catedral Metropolitana y confirmó por menores de la celebración religiosa que se realizará en la explanada del Instituto Caballo. El día 11, 11 a las 6 de la tarde en la explanada, la preside el nuncio apostólico Coppola. Por su parte, feligreses que asistieron a dar la bienvenida a la imagen, dijeron acompañarla en su recorrido por los más de 200 templos en la zona metropolitana de Guadalajara. El amor es el que me dio mis hijos, a dos hijos que tengo, son de ellas, son sus hijos, son de la guardia. Un hijo que se había desaparecido, gracias a ella me lo encontró a los nueve meses y nueve días. Yo le vengo a pedir que me lo ponga en el camino. La imagen de la Virgen de Zapopan cumple 284 años de romería en un recorrido de alrededor de 9.4 kilómetros que inicia en la Catedral Metropolitana y concluye en la Basílica de Zapopan, donde la misa de bienvenida será presidida por el Cardenal Francisco Robles Ortega. Ángeles Hernández, Meganoticias.